Y en Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez presentó el plan de desarrollo 2022-2027, el cual está basado en cinco ejes prioritarios, 10 proyectos estratégicos y más de 700 acciones concretas. Señaló que busca convertir al Estado en el más seguro, dinámico, fuerte y comprometido de México. También destacó la generación de nuevos empleos en la entidad.